Muy bien, queridos niños, vamos a con el tema de probabilidades. Probablemente ya, así dice, ¿no? Ok. A ver, muchachos, observen aquí. Probabilidades es utilizar la siguiente fórmula. En la siguiente fórmula, el denominador es el total de casos que se pueden... De acuerdo a la pregunta que nos da, ¿ok? Bien, a ver, vamos a analizar un poquito lo que nos está diciendo este problema. Observen aquí, por favor. Dice, se lanza un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número impar? Excelente. A ver, escuchen, queridos estudiantes. Vamos aquí, en la fórmula. En la fórmula dice, número de casos posibles, ya. Y entonces, si tú analizas, si tú observas un dado, está hablando de un dado, ya. Entonces, vamos a ver que el dado tiene, en una cara tiene el número 1, en una cara tiene el número 2, en otra cara tiene el número 3, en otra cara el número 4, en otra cara el número 5 y en otra cara el número 6. Entonces, no hay más, no hay más. Entonces, todos los números de casos posibles son 6, porque hay 6 caras y en cada cara del dado tiene el número 1 hasta el número 6. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, pero está diciendo obtener un número impar. Entonces, aquí vendría, en el numerador, el número de casos favorables. Si observamos en el dado, tenemos una cara donde está el número 1 y es impar. ¿Correcto? Otra cara donde está el número 3 también es impar. Y otra cara donde está el número 5 y es impar. Entonces, ¿cuántos números impares habría? 3. ¿Correcto? Excelente. Ahora, nos resulta una fracción, pero esta fracción hay que simplificar. 3 entre 3 a 1. Muy bien. 6 entre 3 a 2. Ok. Entonces, la probabilidad es 1 de 2. Y como fracción sería 1 medio. Ya que significa que de cada 2 tiros, de cada 2 lanzamientos del dado, ya de cada 2 tiros, cada 2 lanzamientos del dado, la probabilidad que de cada 2 tiros, 2 lanzamientos del dado, uno de ellos resulte ser un número impar. Esa es la probabilidad y la respuesta a esta pregunta. ¿Puedó? Sí. Gracias.